Tengo miedo de perderte, que te vayas de repente Que en un momento tú te alejes y me faltes para siempre No, 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 que voy a hacer con tanto amor Si tú me dejas, yo no vivo, yo no canto, no respiro No, 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 vas a romperme el corazón Si no despiertas, voy conmigo, no me aguanto, te lo digo Solo no Tengo miedo de no verte y que vivas en mi mente Darme cuenta que no soy fuerte y quebrarme ante la gente No, 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 me niego y me niego a vivir si me dices adiós Es tan solo la idea de que no te vea, me invade por dentro y me quema el dolor No, 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 que voy a hacer con tanto amor Si tú me dejas, yo no vivo, yo no canto, no respiro No, 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 vas a romperme el corazón Si no despiertas, voy conmigo, no me aguanto, te lo digo Solo no Oh, 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 oh Gracias por ver el video.